Juliana era una niña muy linda, esto vertía también, muy amigable, una mujer soltera, cabeza de hogar. De esa relación salió una niña, Alison Daniela Ortiz, más. La verdad, esa niña para mí fue como que no tengo palabras, las cosas se acabaron. Había ya una disputa porque ¿quién quería tener la niña? Ella me amenazaba y metía a la niña de por medio. Me dijo que la niña era más de ella que mía. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo le dije, ah, listo, vamos a beber. Él estaba pretendiendo a Juliana, pero Juliana no gustaba beber. Y se tomaban los traguitos pues con mi papá. Supe que José Antonio estuvo en la casa. Yo vi al negrito ahí adentro de la tienda de ellos. Hasta las doce de la noche que mi papá cerró el negocio. Como a las cinco de la tarde recibo una llamada. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, 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 yo no soy capaz de decirle a usted qué pasó. Yo necesito que usted se venga inmediatamente para acá. Empezamos por la puerta principal y al lado de las vitrinas encontramos un dedo y cabellos en el pasillo. Una escena macabra la que encontramos. Vamos a mirar de mucha sangre. ¿Cómo era que alguien tan salvajemente le hizo ese daño? Yo me imagino a ellos pidiendo auxilio. No, pues ahí se destruyó la vida. Sinceramente, yo a la persona que me pregunta, yo le digo que ya la vida no es igual. Ya uno como que pierde la esperanza. Hay un indicio grave en contra de él. ¿Usted cometió ese crimen? Para nada. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. El de hoy es uno de esos casos aberrantes que parece sacado de una película de terror. Ocurrió en un barrio de la Comuna 13 de Medellín en julio del 2013. Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados, entre ellos una niña pequeña de seis años. El descubrimiento impactó a toda la comunidad. Las víctimas habían sido ultimadas con machete y murieron desangradas. Para las autoridades, investigar este múltiple y macabro asesinato se volvió un reto. Las primeras indagaciones en la escena del crimen señalaban que el asesino había hecho lo humanamente posible para no dejar rastros ni dejar testigos. Al parecer, una de las víctimas, una joven atractiva, reconocida en el barrio, y quien vivía con su familia era su principal blanco. ¿Pero por qué entonces mataron a toda la familia? Aquí comienza la historia de Juan Guillermo Mercado, testigo oculto. Hay veces en la vida que la belleza y la obsesión terminan creando el mejor escenario para una tragedia. No todas las miradas que atrae a una mujer bonita tienen buenas intenciones. Así lo recuerdan en este barrio, Villa Laura, en la Comuna 13 de Medellín. Es una mujer muy hermosa, muy admirada por sus compañeras, conocidos y amigos. Así la recuerda a su hermano Diego, con sus ojos grandes y profundos, el cabello negro y un cuerpo esbelto. Ella creció siendo muy buena estudiante. La buscaban mucho por su habilidad en matemática. Pero además decían que tenía un don. Atraía a las personas. Porque era una persona que daba la forma a cómo aconsejar quizás sus amigas y amigos. Cuando Juliana cumplió 21 años, quería empezar a cumplir sus sueños. Ella estaba haciendo unas prácticas en el SENA de confesiones para ella independizarse con su microempresa que soñaba. Mientras ella ahorraba dinero, trabajaba duro en esta tienda que tenían en su casa sus padres Martín Maso e Inés Hoyos. Y era una microempresa familiar. Aquí en esta empresa trabajaba mi mamá, mi hermana, mi papá y trabajaba yo. Y era una empresa, pues en cierta manera, gracias a Dios, muy productiva. Una de sus tías, María Leonisa Hoyos, recuerda que Juliana atendía al negocio siempre con una sonrisa. Todo el mundo charlaba, ella, todo. Una muchacha muy alegre, muy sonriente, ella... Era muy amable. Un día de octubre del año 2008, llegó a la tienda un joven que le llamó mucho la atención a Juliana. Su nombre es John Edison Ortiz. Un joven de 23 años, alto y esbelto, que había regresado al barrio luego de prestar su servicio militar. Muy bonita, me llamó la atención. Ahí empezamos a hablar y a hablar. John Edison estaba desempleado y era común verlo en las calles con sus amigos de fiesta. Él quedó flechado cuando vio a Juliana. Ella era una persona muy alegre, muy divertida. Por eso me gustó también mucho. A Juliana también le llamó la atención a Edison. Él rompió el hielo y una semana después la invitó a salir. Medio de esas fiestas, a complicidad de la noche, John Edison le pidió a Juliana que fueran novios. Y pasábamos muy bueno y salíamos mucho y teníamos muchas amistades. Duramos de novios más o menos un año. Después de ese tiempo sucedió algo inesperado. Fue un embarazo de la niña. Para la pareja fue una gran noticia. Los dos querían ser padres. Sin embargo, para Martín e Inés, los padres de Juliana, ella había cometido un error. No sé, de los papás no me querían. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con la relación de Juliana con John Edison. Me tocó tráemela a vivir a mi casa, porque los papás la echaron a ella en la casa. El 9 de octubre del año 2009, nació Alison Ortiz Mazo. Después de que esa niña nació, a mí la vida me cambió medio, un giro total. Yo me encerré, empecé a estar con ella siempre. Y la niña para mí era todo. Y era la niña pues, mi madre de la casa. Juliana, John Edison y su pequeña Alison vivieron como una familia feliz cerca de tres años. Pero para el año 2011, la pareja empezó a tener problemas. La relación cambió mucho. Fue por parte de todo, pues por culpa mía. Porque yo era un hombre muy rumbero, muy de calle. Y a qué mujer le va a gustar eso. Ella se volvió brava. Entonces yo ya no me aguantaba eso, ya me la pagaba en la calle. Juliana y John discutían a diario. Y yo era muy infiel con ellas, que yo para acá, sin mentiras. Yo era muy de la calle, yo era muy infiel. Por eso Juliana decidió irse a vivir a la casa de sus papás con su hija Alison. Ella se esmeraba por darle lo mejor. Compartía mucho con ella. La relación de John Edison y Juliana terminó muy mal. Ella me amenazaba, amenazaba a la pareja con la que yo estaba viviendo. Y metí a la niña de por medio. Según John, Juliana le impedía ver a su hija. Entonces una vez yo fui por la niña a la casa de ella y le dije que me iba a llevar la niña. Me dijo que no, porque la niña era más de ella que mía. Entonces cuando ella me dijo eso, yo le dije, ah, listo, vamos a ver. Lo único que quería era ejercer mis derechos como papá. Pero ella a mí no me dejaba la rabia de ella porque yo ya no quería estar con ella. Me decía que no me la iba a dejar ver. Por eso John Edison decidió pelear la custodia de su hija y demandó ante el ICBF a Juliana. A ella le dio mucha rabia. Cuando le llegó la citación a la casa me llamó y me insultó. Me dijo que yo era un ridículo, que yo no sé qué. Y yo le dije, ah, Juliana, es que usted a mí no me dejó de otra. Pasó un año y en mayo de 2013 el ICBF decidió que los padres debían tener una custodia compartida de Allison, que ya tenía seis años. Pese a los problemas con John Edison, ellas tenían una vida alegre. Un mes después, en junio del año 2013, al barrio llegó un nuevo vecino. Su nombre era José Antonio Copete Mosquera. ¿Y usted a qué se dedicaba, José Antonio? Yo era comerciante de la ciudad de Bogotá. Tenía unos despendios de licores, unos negocios de víveres y comerciaba con la ropa. José Antonio tenía 30 años y era oriundo del departamento del Chocó. Él se había retirado del ejército y vivía en esta casa. Me vine para acá, para Medellín, a pasear donde mi hermano. El hermano de José Antonio se llama Luis Esteban. Llevaba seis meses aproximadamente viviendo en ese barrio. José Antonio contó en el barrio que era un comerciante y que había decidido ir a Medellín a probar algunos negocios. Él y su hermano Luis Esteban vivían al lado de la tienda de Juliana. Ellos practicaban la religión cristiana y hacían reuniones de ese tipo en su casa. Todos los días José Antonio iba a la tienda y se hizo muy buen amigo de Martín, el papá de Juliana. ¿Cómo era esa amistad con Martín? Pues una amistad muy chévere, muy bien, la verdad. Inclusive que yo le comentaba de los negocios que tenía en la ciudad de Bogotá. Diego, el hermano de Juliana, vio que su papá depositó mucha confianza en José Antonio. José Antonio era el que atendía ahí el negocio, la clientela. Y se tomaban siempre los traguitos con mi papá. José Antonio se mostraba como una persona amable y le ayudaba a Martín en la tienda. Pero para Diego, detrás de toda esa ayuda, había un interés de José Antonio. Él estaba pretendiendo a Juliana. Los vecinos del barrio Villalaura veían cómo José Antonio le llevaba presentes a Juliana a diario en la tienda. Él comentó varias veces que Juliana era muy bonita y que quería conquistarla. Sin embargo, según su hermano Diego, Juliana nunca se fijó en él. Pero Juliana no gustaba de él. No porque fuera afro, sino porque no le gustaba. Juliana comentaba que no le gustaba a José Antonio. Y constantemente rechazaba las invitaciones de José Antonio. Pero él seguía visitando la tienda. Tenía la esperanza de que Juliana aceptara salir con él. Sin embargo, cada vez que él lo intentaba, la respuesta era la misma. Por más que José Antonio intentó conquistar a Juliana, ella siempre lo rechazó. El sábado 14 de julio del año 2013, hubo una fiesta en la casa de Juliana. Martín había invitado a un agasajo a su vecino José Antonio. Estuvieron tomando unos aguardienticos, ron. José Antonio decidió aportar música para el festejo. Trajo un equipo que tenía él en su apartamento. Los llevó y le instaló unos bafles del equipo que tenía mi papá. María Leonisa, la tía de Juliana, asistió a la reunión. Estaba el moreno allá. Él era con ganas de tomar cerveza. Diego y María Leonisa se fueron de la casa sobre las 10 de la noche. Y ahí se la pasaron tomando hasta las 12 de la noche, que mi papá cerró el negocio. Con él compartí más o menos hasta la... Una de la mañana más o menos. El día siguiente, los vecinos del barrio Villa Laura se extrañaron porque Juliana y su papá Martín no abrieron la tienda a primera hora, como lo solían hacer. Varios vecinos que llegaron a comprar el desayuno, tocaron la puerta, pero nadie atendió. Ellos pensaron que algo extraño había ocurrido. A las 11 de la mañana, esas sospechas se confirmaron. Ellos vieron que por debajo de la puerta de entrada a la casa, estaba corriendo sangre. De inmediato, llamaron a la policía. El sargento Hernandario Arboleda estaba cerca del lugar. Me entero por intermedio de mi capitán. Me llama al rayo, me dice que me dirija al plan del C de la Comuna 13. El uniformado atendió el llamado con urgencia, pero nunca se imaginó lo que encontraría detrás de esa puerta. Empezamos por la puerta principal de la casa y al lado de las vitrinas encontramos un dedo y cabellos en el pasillo. Una escena macabra. Sí, empezamos a mirar de mucha sangre. En esta parte encontramos el cuerpo de Juliana y el cuerpo de la mamá. Uno estaba boca abajo, el otro boca arriba y con muchas heridas por arma blanca, producidas por macheta. Posteriormente nos dirigimos a crear esta pieza y encontramos el cuerpo ya de don Martín. Le faltaba la mano. Que fue amputada por el machetazo que le pegaron. Y también tenía varias heridas en los brazos y cara de defensa. El uniformado estaba consternado. De inmediato pidió refuerzos, pero aún la dantesca escena no estaba completa. Ingresó acá y ya vimos a la niña y ya quedó en una posición de que como si estuviera bajando de la camita y el agresor viene y le pega los machetazos. Tenía varias heridas. Varias heridas, más que todo en la cabeza, por machete. Fue una escena del crimen muy dura. Al ver la niña y los abuelos y la madre asesinadas de esa forma y estaba lleno de piso, lleno de sangre. Juliana, su papá Martín, su mamá Inés y su pequeña hija Alison habían muerto desangrados por las múltiples heridas. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo un festejo familiar había terminado en una terrible masacre? Las autoridades tenían un reto, capturar a él o a los asesinos. Juliana Maso era una atractiva paisa de 33 años. Había tenido constantes peleas y discusiones con su pareja y padre de su hija, John Edinson Ortiz. Pero estaban separados cuando ella fue asesinada. Incluso peleaban por la custodia de la pequeña de seis años. Para nadie era un secreto que Juliana y su pareja no se querían. Pero si John Edinson sí quería a su hija, y eso era evidente, ¿por qué la mataría junto a su mamá y a sus abuelos? Por otro lado, la última vez que Juliana y su familia fueron vistos con vida, todos estaban acompañados de José Antonio Mosquera, el vecino quien pretendía a Juliana. Por eso las autoridades sospechaban de ambos. Pero la investigación apenas arrancaba. Juliana Maso, una atractiva paisa de 33 años, había tenido constantes peleas y discusiones con su pareja y padre de su hija, John Edinson Ortiz. Estaban separados cuando ella fue asesinada. Incluso peleaban por la custodia de la pequeña de seis años. Pero para nadie era un secreto que Juliana y su pareja no se querían. Pero si John Edinson quería a su hija, y eso estaba comprobado, ¿por qué la mataría junto a su mamá y sus abuelos? Por otro lado, la última vez que Juliana y su familia fueron vistos con vida, estaban acompañados de José Antonio Mosquera, el vecino que pretendía a Juliana. Es por eso que las autoridades sospechaban de ambos. Así continúa Testigo Oculto. El sábado 14 de julio del año 2013, Juliana Maso Hoyos, su hija Allison de seis años, y sus padres Martín e Inés, habían sido brutalmente asesinados dentro de su casa del barrio Villa Laura de la Comuna 13 de Medellín. Nunca, en sus 25 años de carrera en la policía, el sargento Hernán Darío Arboleda se había enfrentado a un crimen de este tipo. Como encontraron la escena, demostraba que el agresor estaba con ellos, que estaba acá adentro. Esa primera conclusión también se sustentaba en que los policías no encontraron las puertas forzadas, y la mayoría de pertenencias de la casa como electrodomésticos no habían sido hurtados. Para los investigadores, el asesino había entrado con permiso de la familia. En otras palabras, era conocido. Alguna otra pista arrojaron los cuerpos. La agresión empezó desde allá. Ella vino corriendo a resguardarse acá. El asesino se encontró con la mamá. También les acuchillaba, puede decir. Y después el papá. La niña se despierta, el agresor viene acá y la asesina. Eso era lo que inicialmente indicaba el infierno que se había convertido la casa de la familia Maso Hoyos. A las 11 de la mañana, hora en que habían sido hallados los cuerpos, todo era consternación en la Comuna 13. La policía seguía inspeccionando el lugar. Ellos vieron que la casa tenía un sótano. El sargento Arboleda bajó las escaleras. Vimos una pieza pequeña con la puerta entreabierta, a la cual medio abrimos y vimos una cama. Debajo de la cama estaba una persona. Era el hermano menor de Juliana, Leonardo Andrés, un niño de 11 años. Leonardo Andrés se había escondido. Los asesinos nunca lo vieron. Y así él había evitado la muerte. Cuando yo veo tremenda escena, soy gente, investigadores, policías, policías especiales rodeando la zona. A Diego le contaron que su hermano menor había sobrevivido. El niño estaba en el puesto militar, en la base de policías. Arranco yo para la base de la policía y allá estaba él. Sin embargo, él había perdido a toda su familia. Yo pensaba era en el sufrimiento de mi mamá, de mi papá. Yo pensaba en ellos, cómo fue que ellos se defendían. Cómo era que alguien tan salvajemente les hizo ese daño. Yo me imagino a ellos pidiendo auxilio. A la casa también llegó María Leonisa, la tía de Juliana. Ahí se destruyó la vida. Sinceramente, yo a la persona que me pregunta, yo le digo que ya la vida no es igual. Ya uno como que pierde la esperanza. Los investigadores iniciaron el levantamiento de los cuermos. Podemos pensar que fue un familiar por algo pasional. La policía había concluido que inicialmente el asesino había entrado a la casa con permiso de la familia. ¿Quién cercano a los más hoyos había podido cometer la masacre? El investigador le preguntó a Diego, hermano de Juliana, si él tenía un sospechoso. Diego pensó en John Edison, su escuñado. Había ya una disputa porque quién quería tener la niña. Y él intentó pues exponer una demanda. ¿Alguna sospecha? ¿Lanzar una primera hipótesis de lo que había ocurrido en esta casa? Posiblemente un tema pasional. Por eso en el principio preguntamos dónde estaba el papá de la niña. Él le había dicho a Juliana que pagaría las consecuencias de impedirle ver a su hija. Yo le dije, ah, listo, vamos a ver. Estamos en cuenta que el papá se separó de la muchacha Juliana y no vivía acá. Y no lo habían visto en el transcurso del día del sábado y domingo. Él venía cada 15 o cada mes a traer la plata de la niña. Este era el fin de semana que John Edison debía visitar a su hija, pero él no apareció para un fin específico, llevar el dinero. La gente era un poco temerosa de hablar, pero sí nos indican que el papá no estaba por acá, que ni lo habían visto por acá, el papá de la niña Allison. La policía llamó a John Edison, pero él tenía apagado su celular. Eso hizo que aumentaran las sospechas. El sargento logró identificar que John Edison vivía en un barrio cercano y se propuso buscarlo. El investigador sabía que si no lograba encontrarlo pronto, después sería más difícil. Sin embargo, en su búsqueda, el policía obtuvo una nueva pista. Nos dicen que era raro que los hermanos Mosquera, Copete Mosquera, no estuvieran ahí, sobre todo uno gordito, que venía hace más o menos 15 o 20 días, venía visitando mucho a Don Martín y tomando cerveza ahí en la tienda. El policía le preguntó por esa descripción a Diego. Él les dijo que se trataba de José Antonio Mosquera, su vecino. El vecino también aseguró que José Antonio estaba en la casa el sábado por la noche, antes del crimen. Esa versión fue confirmada por Diego Maso. José Antonio era la última persona que había sido vista con la familia antes de que fueran asesinados. Si nos llamó la atención, preguntamos que dónde vivían y nos dicen que al lado de la casa de Don Martín, luego nos dirigimos allá, tocamos la puerta, no nos abrieron. En la casa tampoco estaba el hermano de José Antonio, Luis Esteban. El sargento preguntó a varios vecinos más por ellos. Pero nadie dio ninguna razón. Para la policía había muchos motivos para sospechar de José Antonio. Pero a ese señor Copete le gustó Juliana y al parecer él quería conquistarla. Juliana rechazó todas las invitaciones de José Antonio. Eso hizo pensar al uniformado que había un conflicto entre ellos. Además, él había sido la última persona que había sido vista con la familia antes de la masacre. El sargento Arboleda tenía dos sospechosos a quienes buscar. Johnny Adison Ortiz y José Antonio Mosquera. ¿Quién era él o los responsables de tan salvaje crimen? Esa era la pregunta que se hacía la policía y los investigadores. Ellos sabían que el asesino podría estar en cualquier calle, en cualquier barrio de este populoso sector de la comuna 13 de Medellín. Antes de que cayera la noche sorpresivamente, alguien llegó gritando al lugar de la masacre. Johnny, me mataron la niña. Se trataba de John Adison. Y cuando yo llegué a la casa ya me encontré con el peor cuadro que yo he podido vivir en mi vida. Llegué a esa esquina y yo escuchaba a todo el mundo que decía llegó el papá, llegó el papá y me agarré de la reja a la casa a darle pata, a poño. Yo quería entrar a esa casa. El policía no estaba convencido de estas manifestaciones de dolor. Para él, la escena de John Adison no era auténtica. Había la posibilidad de que él estuviera mintiendo. Las cientas de investigaciones en las que había trabajado el sargento Arboleda le habían dejado esta lección. Nunca confiar en el dolor. Pueden buscar la inocencia. Por eso los policías le dijeron a John Adison que debían interrogarlo. ¿Será que John Adison era el hombre que la policía estaba buscando como autor de este brutal asesinato? Pero alguien que se había quedado callado hasta ahora tenía algo que decir. Algo que esclarecería el panorama para las autoridades. Ustedes conocerán quién estaba detrás de la masacre. Las autoridades sabían que el asesino de los cuatro miembros de la familia Maso Hoyos entre ellos Juliana tenía una intención clara no dejar rastros de la masacre pero había uno. Se trata de Leonardo Andrés Maso Hoyos de 11 años el hermanito pequeño el menor de Juliana quien la policía encontró debajo de una cama escondido petrificado el día de la tragedia. Todo indicaba que el asesino nunca supo que él estaba ahí. Su testimonio fue clave para las autoridades. Así termina la investigación de Juan Guillermo Mercado testigo oculto. La policía tenía bajo la lupa a dos sospechosos de la masacre de la familia Maso Hoyos un macabro hecho que ocurrió el 13 de julio del año 2013 en la comuna 13 de Medellín. El primer sospechoso era John Edison Ortiz ex esposo de Juliana Maso y padre de Allison dos de las víctimas. Indicó de inmediato alguna sospecha pensamos que era un tema pasional posiblemente un tema pasional por eso en el principio preguntamos donde estaba el papá de la niña. El segundo sospechoso era José Antonio Mosquera un vecino que pretendía a Juliana. Al parecer el señor Copete le gustó Juliana y al parecer él quería conquistarla. José Antonio era la última persona que había sido vista con la familia antes del crimen. Sin embargo John Edison había sido ubicado por la policía. Y cuando yo llegué a la casa ya me encontré con el peor cuadro que yo he podido vivir en mi vida. Llegué a esa esquina y yo escuchaba a todo el mundo que decía llegó el papá llegó el papá. Él había llegado a la escena del crimen varias horas después pero el sargento Arboleda no creyó en las manifestaciones de dolor de John Edison por eso lo interrogó. Lo primero que le preguntó fue en qué lugar se encontraba la hora del crimen. Bueno, el domingo yo me madrugué con el cuñado mí y nos encontramos en San Cristóbal nos encontramos allá y nos fuimos a pescar. El sargento también le preguntó por qué no atendió las llamadas de la policía. John Edison explicó que se encontraba en un lugar lejano a Medellín en una zona sin señal de celular pero para la policía él tenía motivos para atentar contra Julián. Había razones para sospechar de usted o sea, era un claro sospechoso. Pero yo no tenía razones pues de peso como para hacerlo. ¿Usted cometió ese crimen Edison como venganza? No, para nada. ¿Más de su familia? Para nada. Yo les dije es que investiguen yo soy un libro abierto no tengo que esconderle nada a nadie. El sargento estaba frustrado. Él solo tenía en contra de John Edison una versión de la familia Maso. Él lo tuvo que dejar libre. Sin embargo él seguía siendo investigado. Sin mayores noticias sobre los responsables del crimen pasó la noche en la comuna 13 del sargento Hernando Arboleda. El día siguiente el lunes 15 de julio él recibió una llamada. Se trataba de Diego Maso. Por teléfono Diego le contó que su hermano Leonardo Andrés le había dicho algo. sobre la masacre. Recordemos que Leonardo Andrés había sido encontrado por el policía escondido debajo de una cama después del brutal crimen. Rápidamente el sargento fue hasta la casa de Diego. Él sabía que el asesino había buscado no dejar testigos de la masacre y por eso Leonardo un niño de solo 11 años podía ser su última opción. El policía necesitaba la presencia de un fiscal para poder interrogar al niño. Por eso al lugar llegó Germán Giraldo director de Fiscalía de Medellín. La verdad es un milagro que este niño se haya salvado. Y digamos es un milagro para su vida pero también es un milagro para la investigación. Sobre las 10 de la mañana de ese lunes la fiscalía escuchó la versión de Leonardo Andrés. Lo primero que el fiscal le preguntó era si había visto a los asesinos. Sorpresivamente Leonardo Andrés dijo que sí. pero antes de preguntarle quiénes eran el fiscal quiso saber qué había ocurrido la noche de ese sábado. Leonardo Andrés contestó que él estaba dormido pero sobre las 12 de la noche escuchó mucho ruido. Pusieron música y luego me desperté. El niño estaba acompañado de su mamá Inés y los dos estaban dormidos en una cama ubicada en el sótano de la casa. Leonardo Andrés también subió pero se quedó escondido detrás de la puerta. Desde ese lugar alcanzó a mirar lo que estaba ocurriendo en la sala de su casa. Y mi hermana mayor salió a ti en la pieza y luego mi hermana gritó y yo la vi que ella se había parado y se apoyaba en la mesa y luego se caía y yo vi que uno le arrancó el pelo a la hija de mi hermana. Yo se lo vi que lo arrancó y yo salí corriendo de para abajo. Aterrorizado él buscó esconderse. Encima de la cama me acobijé y me puse enrollado con un bebé. Arriba el mismo sonido se repetía y repetía. Escuché los machetes. Después de unos minutos Leonardo Andrés dejó de escuchar ese sonido. Volvió a subir y se escondió detrás de la puerta. Ahí logró ver algo. Y luego se tiraron por la ventana y por el balcón. Él vio que los asesinos habían salido de la casa. Y yo tenía miedo de subir y luego fui a la sala si había alguien y había mucho pelo. Ahí logró observar que su papá Martín y su hermana Juliana aún estaban con vida. Se estaban desangrando. Y luego yo me fui a la cocina y mi papá y mi hermana mayor se quejaban pero mi mamá no. con una valentía que para muchos superó su edad Leonardo Andrés intentó pedir auxilio. Iba a buscar un celular para decirle lo que había pasado y luego me pasó y ya luego se acabaron los minutos. Usted no tiene saldo disponible para este servicio. Pero él se llenó de pánico por la espantosa escena que estaba viendo. Por eso bajó de nuevo al sótano y se escondió debajo de la cama. Ahí permaneció hasta el amanecer. A las 11 de la mañana del domingo él escuchó que abrieron la puerta. Y luego me sacaron la policía de allá porque yo abrí la puerta. El fiscal Giraldo estaba totalmente impactado. Uno se pone a pensar en el momento que pudo haber pasado este niño cuando se escondió escuchando el homicidio que se viene sucediendo cómo matan a su familia. El lunes 15 de julio a las 11 y 30 de la mañana el fiscal Giraldo estaba por descubrir algo que la familia Maso y la policía estaban buscando después de conocer el aterrador crimen. Conocer el nombre de los responsables. Aún un niño de 11 años lo sabía. ¿Y quién era? José Antonio y Luis Esteban y yo escuchaba puros machetes. Leonardo Andrés había descrito a José Antonio Copete Mosquera y su hermano Luis Esteban. Ellos eran según él los responsables de esa cruel masacre. No quiere decir esto que por el dicho única y exclusivamente del niño digamos se capturan las personas. Si los hermanos Copete Mosquera salieron por la parte de atrás como aseguraba el niño era posible que en su escape dejaran algún rastro. ¿Era esa ventana? Sí, era esa ventana. ¿Y qué observaron ahí? Observamos que un tubo de PVC que se encontraba ahí estaba roto. También era posible que si había un tubo roto alguien escuchara algún ruido extraño cuando los dos se lanzaron. El testigo nos dice que él lo reconoce porque el más delgado tiene una cicatriz grande en la cabeza. El nuevo informante del sargento Alvoreda se refería a Luis Esteban. Una de las luces de las lámparas de las luces de alumbrado público le brilla la cicatriz y que por eso lo conoce. El policía había logrado confirmar con otro testimonio que los hermanos Copete Mosquera huyeron de la casa de la familia Maso la noche del crimen. Esas pruebas ya eran suficientes para pedir a un juez órdenes de captura. El martes 16 de julio las dos órdenes fueron expedidas. Ese día sobre las 8 de la mañana el sargento Alvoreda recibió una llamada. En la cual me ordena que me dirija hacia policlínica que va a ingresar una persona robusta morena con un pie fracturado. Me dirijo al pabellón cuando estaba entrando yo al pabellón sale esa persona robusta morena. El sargento tenía de frente a José Antonio Copete. Y se procedía a hacer la captura de él en el centro hospitalario. Ese mismo día buscaron a su hermano Luis Esteban. En horas de la tarde se dirigió al sector del Plan del Che donde él vivía a retirar ropa. Los vecinos del barrio Villalaura le dijeron al sargento que Luis Esteban había ido a un centro religioso. Media hora más tarde en ese lugar fue capturado. José Antonio y Luis Esteban Copete Mosquera fueron reseñados en la fiscalía. El miércoles 16 de julio ellos fueron presentados en una audiencia y acusados por el delito de homicidio. Ellos no aceptaron los cargos. No sé nada más no sé qué pasó. No, jamás participaría en una atrocidad como la que se cometió en ese lugar. Seis meses después en enero del año 2014 inició el juicio en su contra. José Antonio contó su versión de lo que había ocurrido la noche de la masacre. Yo estuve en la casa de Don Martín a las dos de la mañana entraron los señores de una vez a matarnos a todos. Él aseguró que no alcanzó a reconocer quiénes eran esos supuestos agresores. Yo de una vez me tiré por la parte de atrás a la cual yo me fracturé una pierna. Mi hermano me llevó a la clínica San Vicente. La fiscalía destapó sus cartas. Había varias pruebas en contra de los hermanos Copete Mosquera. Se recibió una declaración del niño que se salvó en este hecho macabro y se suman otras pruebas como es la versión de algunos de los vecinos. Para la defensa de José Antonio y Luis Esteban esas pruebas no eran contundentes. Hay testigos que lo vieron hasta altas horas de la noche ahí y que usted no salió del lugar. Sí, que a partir de la una de la mañana entraron más unos señores ahí encapuchados. Pero es que usted no está aportando pruebas. La fiscalía sí lo hizo. La fiscalía sobrevive a Gomete donde no lo hay porque para eso entraba la fiscalía. ¿Quién más vio a esos encapuchados? ¿Usted nos puede dar un testigo? Pero esos testigos nunca asistieron a la audiencia. Por el contrario el testimonio de Leonardo Andrés sí fue incluido dentro del juicio. ¿Usted sabe que él estaba escondido en su casa y que lo vio a usted directamente asesinando a su familia? Sí, eso es algo que uno dice bueno, se lo contó la fiscalía pero dónde está algo que demuestre que sí lo dijo. Eso es algo que la fiscalía la ley lo puede manipular. Es decir que un menor de edad que narra con tanta contundencia lo que ocurrió esa noche ¿lo están manipulando? Claro, el niño lo están manipulando porque estoy seguro que yo no entré a esa casa. Sin embargo, la fiscalía tenía un as bajo la manga. En el momento de su captura la fiscalía decomisó los teléfonos celulares de Luis Esteban y José Antonio. En uno de ellos encontró un mensaje de texto en el que Luis Esteban preguntaba por un machete. Un mensaje de texto donde se indica o se va a entender qué pasó con el machete dónde está el machete si lo guardaste bien. Lo que ellos hicieron fue tomar ese mensaje y distorsionarlo. ¿Cómo lo iba a distorsionar la fiscalía si habían logrado tener los teléfonos de ustedes y precisamente eso era una prueba judicial? ¿En qué sentido? Porque es una simple duda donde yo pregunto por una herramienta una duda como la pudieron tener ellos. Pero la fiscalía también tenía dos armas más en contra de los hermanos para que un juez los condenara. Eran dos motivos que ellos habrían tenido para asesinar cruelmente a la familia Maso. El primer motivo comprometía directamente a José Antonio. Estaba pretendiendo a Juliana pero Juliana no gustaba de él. Él quería conquistarla y a lo que ella no se negó ya que ella tenía al parecer una relación sentimental con alguien del sector. Juliana siempre lo rechazó. Él nunca pudo conquistarla o salir con ella. Para la fiscalía ese rechazo generó un sentimiento de venganza de José Antonio. Él supo que Juliana tenía novio y sintió que si no era para él no era para nadie. El objetivo claro el día de la masacre era Juliana Maso. La segunda motivación comprometía la participación en el crimen de Luis Esteban. Y él tenía ahorrada plata en la casa tenía guardada la plata y en... Anoche podría tener entre 8 o 10 millones de pesos. Ese dinero no apareció. Para la fiscalía José Antonio supo de ese dinero y le pidió a su hermano que lo ayudara a robarlo. ¿Usted robó un dinero de Martín y por eso cometió ese crimen? Nunca. Y si la fiscalía se robó un dinero ¿a dónde está ese dinero? ¿Dónde apareció? Un juez valoró las pruebas de la fiscalía y los argumentos de la defensa de los hermanos Copete Mosquera. La relación directa entre testimonios. ¿Quién era? José Antonio y Luis Esteban y yo escuchaba puros machetes. Mensajes de texto. ¿Qué pasó con el machete? ¿Dónde está el machete? Si lo guardaste bien. El rencor y odio por un rechazo. Lo que ella no se negó ya que ella tenía al parecer una relación sentimental con alguien del sector. Y la codicia. Se podría tener entre 8 o 10 millones de pesos. Fueron claves para que el juez no solo condenara a los hermanos Copete Mosquera en diciembre del año 2015 sino que además les impusiera una pena ejemplar. José Antonio Copete Mosquera fue condenado por el delito de homicidio a 50 años de cárcel. Su hermano Luis Esteban finalmente fue condenado a 25. Ellos cursan su condena aquí en la cárcel El Pedregal de máxima seguridad que está ubicada en Medellín. Luego de las evidencias que mostró la fiscalía el juez tomó la decisión. En esta cárcel paradójicamente ellos están en patios distintos y no tienen comunicación entre ellos. Han decidido no hablar sobre el tema. Luis Esteban ha contado lo que él sabe y según él pasó esa noche. Sin embargo José Antonio nunca más volvió a hablar sobre ese episodio. ¿Por qué no cuenta la verdad de José? Y la verdad la que te estoy diciendo porque si fuera la mentira pues obro sería decirla al contrario. Le estoy diciendo toda la verdad. Para las víctimas de esta terrible masacre el plan criminal y demencial de los hermanos Copete Mosquera de no dejar testigos habría logrado ser exitoso si no es por la valentía de un niño. Y luego mi hermana gritó y yo la vi que ella se había parado y se apoyaba en la mesa y luego se caía. Un testigo oculto que le dio las herramientas a la justicia para que prevaleciera. Aunque él aún tenga heridas abiertas por ver esa masacre y yo vi que uno le arrancó el pelo a la hija de mi hermana. Desafortunadamente Leonardo Andrés no es el único que sufre con esta historia. Uno siempre va a extrañar a la mamá y claro uno extraña el estar con ella en recibirle sus consejos en dialogar con ella. Sí la niña era víctima de las circunstancias al igual que Juliana que Don Martín Doña Inés Cuando alguien tocaba la puerta yo le dije quién es y yo seguía llorando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.